Colombia cuenta desde marzo de 2019 con una nueva política catastral denominada Catastro Multipropósito, que se caracteriza por ser un registro sistemático, actualizado y permanente de la información física, jurídica, económica y territorial de los predios, consistente con el sistema de registro público de la propiedad. Dentro de la política, a la Superintendencia de Notariado y Registro, le fue atribuida la función de inspección, vigilancia y control al ejercicio de la gestión catastral, con lo que ha tomado una serie de decisiones orientadas a la implementación y consolidación de un modelo que le permita verificar el cumplimiento del régimen jurídico aplicable al servicio público de la gestión catastral. Estas son Se asignó a la Superintendencia Delegada para el Registro las funciones de inspección, vigilancia y control. Se dio inicio al diseño de las estrategias para la consolidación del modelo de inspección, vigilancia y control de la gestión catastral. Se creó el reporte periódico de información sobre la contratación de operadores por parte de los gestores catastrales para identificarlos y verificar el cumplimiento de los requisitos para su vinculación. Y se ha previsto el desarrollo de instrumentos para el seguimiento especial de actuaciones catastrales específicas a cargo de los gestores, así como el inicio de las actuaciones administrativas administrativas sancionatorias. Con la función de inspección, vigilancia y control que adelanta la Superintendencia de Notariado y Registro, se propende por que la información catastral sea completa y confiable en cumplimiento al régimen jurídico aplicable al servicio público de gestión catastral.